Carola Bretauer. Linda ella, ídola. Oye, tiene un... Ídola la Carola. Tiene un buen registro, Mauricio Real. Linda, ya veía la encuentro guapísima, inteligente, chora. Qué lástima que no se llevo casado más tiempo con Mauricio Real. No, no, no. Me encanta la Carola. La encuentro súper chora. A mí me ha pasado algo súper curioso con ella. Bueno, y es lógico. Me encantaría conocerla. ¿No se conoce? No, no hemos topado yo creo alguna vez, pero existía mucho cuento entre medio. Y ahora entiendo por qué existía ese cuento. O sea, cada vez que leí una entrevista a la Carola me siento más reflejada. O sea, es como si fuera yo. Como que, yo también lo viví. Entiendo perfecto, pero perfecto. O sea, que Carola, qué pena que te pasó lo mismo o al revés. Pero a ella la encuentro chorísima. ¿Nunca sentiste celos? Hay tu ex tan regia, tan guapa, ¿no? No, 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 para nada. ¿Seguro? No, porque ella además es súper ley para sus cosas. No, está bien, pero uno igual. Típico que las ex, las ex en algún minuto son como, ah, pero tu ex se que, ah, quédate con ella. No, fíjate. Nunca nada. No, no, no. No, no, de verdad te lo iría. No, soy muy celosa.